Este es un alacrán propio de la Ciudad de México, un baellobis ccpp. No son venenosos. Y... Esto lo encontré abajo de los juguetes de... ¡Ay Dios mío! ¡Miren unas telarañas! ¿Desde cuándo no barro aquí? No son venenosos, así que si me pican no hay pedo. No pasará de un pinche... Una comensión tremenda, horrible, pero leve la nieve. No les tengan miedo. Los que sí son venenosos son los del norte. Así que si ustedes trabajan en la central de Abazos y... Ahí pueden esconderse algunos alacranes y esos sí son venenosos. Si los productos son del norte del país. Pero miren qué cosa tan bonita. ¡Ay mira mi bebé! ¡Ay un besito por bonito! ¡Adiós alacrancito bello!